¿Qué es el sorteo de las 150 viviendas del plan Techo Digno? Se realizó el sorteo de las 150 viviendas del plan Techo Digno que sortea la Municipalidad de Viedma. Alrededor de 4.000 inscriptos, un poco menos, presenciaron el sorteo, bueno, emoción, en los que salieron sorteados y también tristeza en los que no. Hasta ahora alrededor del 33%, aproximadamente las casas han sido adjudicadas, nos queda un rato más, pero bueno, por suerte va todo con mucha normalidad y con mucha normalización en manos de la colaboración de la gente de la lotería y por supuesto todos los medios que por lo que sabemos, tanto las redes sociales, los medios están retransmitiendo y bueno, un rato más y vamos a terminar de adjudicar las 150 viviendas. El listado va a estar en el área de desarrollo humano, en la dirección de tierra, va a estar publicado en la página web, ya hay algunos reclamos que tienen que ver con la transparencia, la publicidad de cosas. Les pedimos a la gente que tenga dudas, que quiera hacer alguna impugnación, que tal mecanismo previsto tiene 5 días hábiles para presentar por la mesa de entrada o se dirige directamente a la dirección de tierra. Se va a analizar cada caso en particular, donde encontremos alguna irregularidad, por supuesto que para eso es el listado de suplentes, se correrá el listado al primer suplente del segmento que le corresponde. 150 viviendas para casi 4.000 inscriptos en esta oportunidad, por parte del municipio, ¿hay algún otro proyecto futuro de construcción de viviendas? Sí, en el corto plazo no, esto corresponde al plan Techo Digno que en su momento, en el 2015, incluía un plan de 400 viviendas que todavía no está resuelto su ejecución. Pero en principio, digamos, lo que nos está dando es la demanda claramente de la ciudad de Viedma, de distintos sectores sociales. Lamentablemente esta demanda es muy alta y bueno, lo que nos da es una foto para seguir trabajando. ¿Nos puede recordar en qué barrios están las viviendas estas que se están? Responden a 6 locaciones que están en los barrios Los Fresno, Lavalle y Barrio Jardín. Digo 6 porque en esos mismos barrios hay distintas locaciones, algunas de 6 y de 22, en el caso del Castelo son 10, en el caso de Lavalle, el ingreso a Lavalle son 10, en el caso del Jardín son 20 y 6. Esas son las ubicaciones de la primer tanda de la 72. Estoy viviendo en una casa prestada en el barrio PPB y estuve alquilando un tiempo así, pero como ya no podía, me prestaron una casita y sí, ahora sí, gracias a Dios.